Va a comenzar la prórroga entre Wandong y Liaoning Hemos llegado al final del tiempo reglamentario con empate a 107 en el marcador Acaba de comenzar la prórroga y está jugándola ya Yao Jigui Y ese es Liu Shishuan Continúa Liu Shishuan Ese es Yangelin Que está jugando un gran partido El lanzamiento de 3 que no entra Es el lanzamiento de 3 que no entra Ahora está jugando ya el contragolpe ese era Hu Min Suan No anota, coge su propio rebote El lanzamiento de 3 que no entra Y finalmente la falta que se la va a quedar Han Deyun Falta personal de Han Deyun Sobre Sujie La falta de De Han Deyun Que le ha cometido Le ha hecho la falta a Ren Yunfei Que tendrá 2 tiros libres 12 puntos 4 rebotes Para Ren Yunfei Que no anota el primer tiro libre Segundo tiro libre Para Ren Yunfei Este internacional Con la selección china de 30 años y 2-0-3 Tampoco anota el segundo tiro libre El rebote se lo quedaba ahí Han Deyun Y está jugando Wailun Ese es Yangelin Continúa Wailun La penetración Ahora el tapón De Hu Min Suan Buena acción defensiva De Hu Min Suan Vamos a ver repetida La penetración de Wailun Y la defensa De Hu Min Suan Que evita La canasta del jugador de Liaoning Seguirá jugando Vamos a ver El balón es para Wandong Sigue sin anotar Ninguno de los dos equipos Cuando va a cumplirse El primer minuto de la prórroga Ahí está jugando La Sony Wings El lanzamiento de 3 El balón que no entra Ese rebote Se lo quedaba Fu Hao Está jugando la Yao Yi Wei Ese es Wailun Pide el balón Fu Hao Pero no puede recibir Balón de vuelta para Yao Yi Wei Viene a bloquear Fu Hao Ese es Yangelin Que lanza de 3 ¡Triple! ¡Triple de Yangelin! Importantísima la canasta Ahora del jugador De Liaoning Ahora el lanzamiento de 3 De Sujie Que no entra El rebote en ataque Que intentaba controlarlo Rung Yenfei Y ahí vemos la repetición Del triple de Yangelin Extraordinario el partido Que está haciendo este jugador Continuará jugando Wandong Ahora el lanzamiento de 3 De Hu Min Suan Que no entraba Balón para Yao Yi Wei Está en zona Wandong Ese es Wailun Yao Yi Wei Ese es Fu Hao Penetración de Fu Hao Deja el gancho No anota Y completa la acción Han De Jun Muy buena la canasta Ahí de Han De Jun Completando la acción De Fu Hao 112 a 107 Parcial de 5 a 0 En esta prórroga Y ahora la falta Sobre Sujie La falta Sobre Sujie De Yao Yi Wei Ahí vemos la penetración De Fu Hao Ante Sonny Wims Y como va Para terminar Esa acción Han De Jun Anota el primer tiro libre Sujie 15 puntos ya para él Primer punto de Wandong En la prórroga Segundo tiro libre Para Sujie Anota también Ahora va a presionar En toda la cancha Wandong Y la falta personal Clarísima De Hu Min Suan Sobre Wu Ailun Que va a tener Dos tiros libres Llegó tarde Ai Hu Min Suan Y cometió la falta A Wu Ailun Que está ya en la línea De tiros libres Anota el primero Wai Ailun Y llega a los 22 puntos Ahí vemos a Hu Min Suan Que acaba de cometer Esa falta Sobre Wu Ailun Segundo tiro libre Para Wu Ailun Anota también Y vuelve a poner Esos 5 De diferencia En el marcador Para su equipo La penetración De Sony Wings Pierde el balón Sony Wings Lo rebañaba Ahí muy bien Hu Min Suan Y recibió la falta Y recibió la falta De Yao Yi Wei Irá a la línea De tiros libres Hu Min Suan Que tendrá Dos tiros Vemos la repetición De esa jugada Cómo se va al suelo Sony Wings Y cómo recupera Ese balón Hu Min Suan Tiros libres Para Hu Min Suan 16 puntos Y dos asistencias Para él En el partido Anota El primer tiro libre Vemos el rostro serio De Dufeng Entrenador Del equipo Cantonés Segundo tiro libre Para Hu Min Suan Anota también Y pone El 114 A 111 En el marcador Continúa Presionando En toda la cancha Wandong Y ahora Otra falta personal De Hu Min Suan Esa defensa Agresiva En toda la cancha Y la falta Que ha cometido Hu Min Suan Sobre Yao Yi Wei Que tendrá Que tendrá Dos tiros libres Está arriesgando Mucho en defensa El conjunto De Wandong Y eso Le lleva También A poder Recuperar Balones Pero también A poder Cometer Faltas Con mayor facilidad Ahora vuelve A la cancha Se retira Se retira Han De Yun Por parte De Liao Ning Tiros libres Para Yao Yi Wei No Anota El primer tiro Libre Ahora es cuando Hay que Meter Los tiros libres Segundo tiro libre Para Yao Yi Wei Anota El segundo Y llega A los 15 puntos Balón Para Hu Min Suan Continúa Hu Min Suan Penetración De Hu Min Suan El balón Que no entra Buena defensa De Yu Rongyen Ahí está jugando La Wai Lun Ese es Fu Haop Que pasa El medio campo Y el balón Para Yao Yi Wei Empieza la jugada Huai Lun Para Liaoning Viene a bloquearle Yu Rongyen Ese es Yao Yi Wei Balón de vuelta Para Huai Lun Continúa Huai Lun El lanzamiento De dos Dentro Ahora No pudieron defender Esa situación Y lanzó Cómodo Desde El interior De la zona Huai Lun Y anotó Esa canasta Ahí vemos El bloqueo Que le hacía Yu Rongyen A Su Jie Y Wai Lun Que anotó Esa canasta Importantísima Para su equipo El tiempo muerto Que ha solicitado Dufen Vamos a ver Si el equipo De Wandong Continúa Presionando En toda la cancha Y arriesgando Para intentar Darle la vuelta Al marcador No está muy conforme Con La actuación De sus jugadores En el día de hoy Y es que Hoy Ve Bastante cerca La posibilidad De que se rompa Esa racha De victorias Que llevan Acumuladas Desde el día 8 de enero Que es el día En el que Perdieron Como decíamos Antes El último Partido De liga Frente a Yilin Perdían por Por un solo punto Y hoy Liaoning Que está poniendo Contra las cuerdas Al vigente campeón De la competición Balón para Sujie Se reanuda El partido Dos minutos Para que lleguemos Al final de la prórroga Continúa Sujie El bloqueo De Ren Yunfei Continúa Sujie Ahora el lanzamiento De tres El balón Que no entra El rebote Se lo queda Ay Yan Yan Lin El balón Que le llega A Wu Ailun Recibe Ay Yu Rongyen Wu Ailun Y la falta Personal De Du Ronguan Sobre la penetración De Wu Ailun Buenos minutos De Wu Ailun En la prórroga Está jugando Está siendo Muy valiente En esas Situaciones Y hay fuerza Muy bien La falta De Du Ronguan Ahora no anota El primer tiro libre 25 puntos 14 asistencias Para Wu Ailun Ahí vemos a Sujie Conversando con Su entrenador Dufeng 117 a 111 1'44 Para llegar al final De la De la prórroga Segundo tiro libre De Wu Ailun Anota el segundo tiro libre Y ya está jugando La Hu Min Suan Para el conjunto De los Tigers Continúa Hu Min Suan Y ahora la falta personal En ese cambio defensivo De Fu Hao Falta personal De Fu Hao Y Hu Min Suan Que volverá a ir A la línea De tiros libres 18 puntos 4 rebotes 6 de 8 En tiros libres Para Hu Min Suan Ahora 7 de 9 Segundo tiro libre Para Hu Min Suan Anota también Y pone El 118 a 113 En el marcador Continúa presionando En toda la cancha Guangdong Ahí recibe Yao Yi Wei Pasa muy bien En medio campo Ese es Fu Hao Que entra canasta Y anota Buena canasta De Fu Hao Que condujo muy bien El balón Y anotó Ese Esa bandeja Ahora el rebote Lo coge Fu Hao Se queda el balón Fu Hao Continúa Liaoning Ese es Yu Rongyen Y ahora sin problemas Está jugando la Liaoning Ese es Yao Yi Wei Fu Hao Vuelve a intentarlo Fu Hao Ese es Yu Rongyen Y ahora la penetración De Guo Ailun Canasta de Guo Ailun Fantástica la canasta En esa penetración De Guo Ailun 122 a 113 Liaoning Que tiene cada vez más Cerca la victoria Ahora la falta de Fu Hao Sobre Su Jie Ahí vemos a Yan Yen Lin Que cedía ese balón Para la canasta De Guo Ailun Su Jie Que tendrá Dos tiros libres Importantísimo Anotar ahora Para los dos tiros libres Si quiere Que su equipo Siga peleando Por este partido Anota El primer tiro libre Su Jie Segundo tiro libre Para Su Jie Que sangre fría Como está notando Los tiros libres En los momentos decisivos Del partido Este jugador De 20 años Continúa con la presión En toda la cancha Wandong Y ahora Vamos a ver Ese balón Recupera el balón El conjunto de Wandong El triple de Su Jie El balón que no entra Ese rebote Se lo acaba Se lo acaba quedando Su Jie De nuevo Hu Min Suan El lanzamiento De tres De Wansinkai El balón que no entra Continúan peleando Por ese balón El lanzamiento De tres De Su Jie El balón que no entra El rebote Lo pelean Los jugadores De Liaoning Y la falta La falta de Wandong Pelearon muy bien Por ese rebote Y la falta Que se le han señalizado A Wandong Tiros libres Para Liu Si Suan Wandong Que va a pelear Hasta el final Del partido Ahora anota El primer tiro libre Liu Si Suan Pero ya son Ocho de ventaja Para los Flying Leopards De Liaoning Quedan 36 segundos Para llegar Al final del partido Anota Los dos tiros libres Liu Si Suan Que consigue De esta manera Sus dos primeros puntos En el partido Ahora tenemos Tiempo muerto En la cancha Y Liaoning Que está sabiendo Sufrir Que está sabiendo Jugar Que está sabiendo Aguantar Las embestidas Del equipo De Wandong Que está sabiendo Superar La presión En toda la cancha Que plantea Du Feng Y que está Completando Un excelente partido En lo colectivo Y que En el plano Individual Yao Jiwei Yang Zhenlin Y Wai Lun Han hecho Un partido Excelente Extraordinario Para conseguir La victoria En el día de hoy El lanzamiento Ahora de 3 De Hu Min Suan El balón Que no entra Ese rebote Que se lo quedaba Yang Zhenlin Y finalmente Seguirá jugando Jugará Liaoning 124 A 115 9 Arriba Liaoning 31 segundos 8 décimas Va a continuar Presionando En toda la cancha Wandong Ahí consigue Recibir Yao Jiwei A punto de perder Ese es Liu Shishuan Yao Jiwei Wai Lun Yang Zhenlin Ahora jugando A las 4 esquinas El conjunto De Liaoning No tiene Ninguna prisa Liaoning Ahora el lanzamiento De 3 Que no entra El partido Que se va a terminar Victoria De Liaoning Por 124 A 115 Excelente El partido Que han jugado Hoy Los jugadores De Yan Min Quedan 4 segundos Y 4 décimas Para que termine El partido Pero el partido Ya está Absolutamente Decidido Como decíamos Excelente El partido Que han jugado Hoy Los Flying Leopards Que se llevan Merecidamente La victoria Y si hay que poner Un pero Habría que Anotar Que hoy El día de hoy Marsham Brooks Uno de los jugadores Clave De Wandong No ha jugado Ni un solo minuto Un jugador Que está aportando 27,2 puntos 3,9 rebotes Y 4 asistencias Por partido Hoy no ha podido jugar La baja sensible Para Wandong Pero victoria Justa Para Liaoning Que gana El día de hoy Que gana en el día de hoy Por 124,115 Rompiendo así La racha de victorias De Wandong Por nuestra parte Esto ha sido todo Hasta la próxima